Después de muchos rumores, doctor Fernando, y especulaciones, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, ya se encuentran en Ucrania. Llegaron esta mañana, y se espera esta mañana de Europa, y se espera que en las próximas horas se reúnan con el presidente Volodymyr Zelensky. Macron, Scholz y Draghi también están acompañados, doctor Fernando, por el presidente de Rumanía, Klaus Yohannis, quien estuvo reunido con el presidente de Francia durante una visita de Macron a su territorio esta semana. Lo primero que hicieron los mandatarios europeos fue visitar la ciudad de Irpin, que está muy cerca de Kiev, y que fue casi destruida, si lo recuerdan, en los primeros días de la invasión, con el afán de Rusia de tomarse la capital ucraniana, pero que no tuvo ningún éxito. Al llegar a Irpin, el presidente francés, Emmanuel Macron, destacó el heroísmo del pueblo ucraniano, porque a pesar de la destrucción de esta ciudad, los ucranianos detuvieron al ejército ruso que pretendía llegar a Kiev. Es por eso que expresó que Irpin representa no solo el heroísmo del ejército, sino también de la población ucraniana. El mensaje del primer ministro italiano, Mario Draghi, y las autoridades ucranianas a su llegada a Irpin, también doctor Fernando fue de apoyo, pues expresó que tienen al mundo entero de su parte. El canciller alemán, Olaf Scholz, tampoco se quedó atrás para demostrar ese apoyo a Ucrania, expresando que la guerra impulsada por Rusia es terrible y sin ninguna consideración por las vidas humanas y que hay que ponerle fin. La visita de estos tres líderes europeos tiene como objetivo enviar una señal de apoyo de Europa a Ucrania, confirmarle, doctor Fernando, a los ucranianos que no están solos para enfrentarse a Rusia en esta guerra. Incluso antes de viajar a Kiev, el canciller alemán habría expresado que no solo querían demostrar solidaridad, sino garantizar también que la ayuda que están organizando en Europa financiera, humanitaria y armamentística continuará llegando el tiempo que sea necesario para que Ucrania pueda lograr su independencia. Sin embargo, a pesar de estos anuncios de varios países occidentales de enviar armas a Ucrania, el país solo habría recibido, doctor Fernando, escuche esto, solo un 10% del armamento que necesita para poder enfrentarse al ejército ruso. Esta fue una información que dio esta semana la viceministra de defensa ucraniana, Hannah Maliar. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Joe Biden, anunció ayer un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de mil millones de dólares y le jaló las orejas a sus países aliados por no acelerar ese respaldo militar a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Skoltenberg, también dijo ayer que se debe intensificar la entrega de armas a Ucrania para que puedan seguir defendiéndose de las tropas invasoras. Al mismo tiempo, extendió una invitación al presidente Zelensky para que pueda asistir de manera presencial o por videoconferencia a la cumbre de la OTAN que se va a realizar aquí en Madrid a finales de este mes. Ya les iré contando lo que resulte de la reunión de hoy en Kiev. Pedro I el Grande también atacó a Ucrania. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Amén.